¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Escríbeme la noche antes de salir a Lorenzo Bueno, nos preparamos Con ropa, colchas, objetos que vayamos a necesitar para el trabajo Después todo cargamos En la camioneta En la camioneta La preparamos Otro día Nos levantamos a las 5 de la mañana Y echamos los últimos cosas que nos faltan Salimos probablemente a las 5 de la mañana Y mi esposo maneja Son como aproximadamente 12 horas para llegar al pueblito de Lorenzo, Texas Donde tenemos aproximadamente Aproximadamente como unos 15 años de estar yendo cada año Y vamos a ir a trabajar al asadón Después la temporada de la calabaza Después mi esposo se queda al jean Y terminamos desde junio hasta enero Y así consecutivamente cada año hacemos lo mismo Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar